Música Bueno, vamos a empezar la asignatura con la parte más introductoria en la que vamos a tratar de hablar del objeto de la teoría de la elasticidad Vale, todo esto empieza en el siglo XIX que es cuando se empieza a estudiar distintas ramas de la física pues con un enfoque moderno, como vosotros sabéis y al final pues se empieza, pues la física se va adelgajando en varias ramas y una de las primeras ramas que aparecen en el siglo XIX es lo que conocemos como mecánica La mecánica racional, ¿vale? Vamos a estudiar sistemáticamente qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, cómo se mueven los sólidos qué interacciones tienen entre ellos cómo se comportan cuando unos entran en contacto con otros cuál es su velocidad, cuál es su posición cuál es la relación entre la velocidad, la posición, el tiempo, etc. Entonces empezamos a estudiar una mecánica racional que es una mecánica de tipo determinista Actúo sobre un determinado sólido de una determinada manera y entonces voy verificando que siempre ocurran las mismas cosas Entonces esta mecánica racional también a su vez pues lógicamente ha ido evolucionando La primera suposición siempre es la más sencilla No sé si os acordáis de un chiste que se hablaba de supongamos la vaca esférica que es básicamente simplificar lo que es el cuerpo de la vaca en una esfera Luego ya podremos ir, digamos, aumentando el grado de complejidad de las simulaciones y de las proyecciones que vamos haciendo pero siempre lo primero es simplificar Entonces la mecánica racional pues también empezó con la primera simplificación Antes incluso de considerar la vaca esférica ¿Cómo habría que considerar la vaca? Bueno, pues antes de considerar la vaca esférica se puede considerar la vaca pues como una partícula unidimensional o sea, unidimensional no, adimensional en el espacio ¿Vale? Oye, la vaca, un avión, un estudiante, el profesor, lo que es la escuela se puede considerar como una partícula ¿Vale? No tiene dimensiones pero una partícula sí que tiene posición ¿Vale? Es decir, respecto a una referencia ¿No? Pues x y z va a tener su vector de posición y luego pues se va a poder desplazar en el espacio ¿No? Entonces, ¿cuál es la primera división de la mecánica racional? La primera división que aparece es la mecánica de partículas La mecánica de partículas ¿Vale? Que también se puede llamar cinemática ¿Vale? Cinemática Bien Bueno, paramos aquí Eso es lo que ya hemos explicado ¿No? Es decir, oye, vamos a suponer pues que pues que que cualquier elemento es un es una partícula dimensional y así vamos a poder ir digamos estudiando pues como va a medida que hay una serie de fuerzas que actúan sobre él de muchos orígenes pues como pues va cambiando de posición en el espacio como como digamos interactúa con otros cuerpos en general ¿Vale? Pero no nos da información muy importante y muy relevante de que es lo que pasa con las partículas dentro del sólido ¿No? Es decir o de alguna forma nos hace perder también algunas referencias ¿No? Por ejemplo si yo tengo una partícula adimensional como esta ¡Uy! Perdón como esta de aquí ¿No? Que no tiene que no tiene dimensiones ¡Hombre! Yo puedo suponer que pues tiene un desplazamiento en el eje X en el eje Y o en el eje Z ¿No? Eso se puede hacer sin embargo como no tiene dimensiones hay otras cuestiones como por ejemplo las rotaciones alrededor de de cada uno de los tres ejes que no tiene sentido estudiarlas ¿No? Y sin embargo oye un cuerpo pues puede mantener su centro de gravedad en la misma posición pero experimentar una serie de giros etcétera de tal manera que bueno pues que también a esos movimientos que son cambios de posición en el espacio tridimensional bueno pues no cambia lo que es el centro de gravedad pero sí que cambia digamos los movimientos de las de las de las de cada una de las partículas de ese sólido respecto de ese centro de gravedad ¿No? Entonces o sea respecto de del origen en general ¿No? de coordenadas entonces ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí pues oye hay que tener en cuenta por ejemplo pues yo que sé esto se entiende se entiende bien cuando se están estudiando los choques entre sólidos ¿No? Por ejemplo en el billar oye ¿Cómo estudio yo cómo al golpear una bola de billar con un poco de excentricidad pues ahí le induzco un efecto o cuando el choque es liso pero no es completamente recto o sea alineado con los dos centros de con los dos centros de gravedad pues cómo van interactuando las partículas ¿No? Entonces enseguida la mecánica de partículas esa cinemática pues empezó a quedarse coja e hizo falta pues empezar a estudiar la mecánica del sólido rígido ¿No? Esa mecánica del sólido rígido ¿Vale? Esa mecánica del sólido rígido al final de lo que de lo que trataba era un poco de incorporar todas estas cosas ¿No? Es decir ya no tenemos una partícula en el espacio sino que esto pues por por cambiarlo a algo muy sencillo pues ya tenemos una bola ¿No? Entonces esa bola pues tiene un centro de gravedad y ese y ese centro de gravedad bueno pues se le pueden representar unos ejes ¿No? Y a esos ejes pues puede haber unos desplazamientos alrededor de ese centro de gravedad pero también pues oye esa bola puede rotar ¿No? Una bola que choca con otra pues al final pues lo puede hacer de forma de forma alineada entre los dos centros de gravedad o que otra bola que vaya por aquí en esta dimensión pues el choque se produzca aquí de forma excéntrica ¿No? Y entonces pues oye aparezcan ahí unas fuerzas y unos momentos etcétera ¿No? Y al final pues hay unos desplazamientos y unos giros que tienen que ver con ese choque y demás entonces de alguna forma al empezar a estudiar las cosas como una partícula y tener esa necesidad pues aparece el sólido rígido ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que claro esto presupone que en ningún momento ninguna de las bolas ninguno de los elementos cambia de posición pero ¿Qué pasa? Que cuando ahí está muy bien por ejemplo si chocamos dos bolas de acero y no nos interesa qué es lo que pasa ahí dentro ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa cuando en realidad tenemos bolas que pues que son de materias muy diferentes ¿No? Imaginaos por ejemplo qué pasaría si tenemos una bola de acero ¿No? Que está chocando con una bola de goma o de un material mucho más mucho menos rígido ¿No? Pues que al final pues se empieza a deformar ¿No? Es decir cambia de forma Aquí aparece claro la mecánica del sólido rígido está muy bien para resolver ese problema que tenía la mecánica de partículas pero enseguida aparece el problema de cómo se están desplazando las partículas relativamente entre sí dentro del material ¿No? Entonces aparece lo que se llama la mecánica de los medios continuos mecánica de los medios medios continuos que a veces se abrevia como mc o mc ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Vale? Entonces mecánica de los medios continuos claro cuando ya estamos estudiando dentro de un determinado cuerpo imaginaos ¿No? Oye vamos a ver qué es lo que pasa en un cuerpo en un cuerpo sólido ¿No? Como esa bola de acero que os hablaba antes pero también claro no todos los cuerpos son estrictamente sólidos ¿No? Imaginaos en el siglo XIX o sea imaginaos que estamos hablando de que vamos a transportar pues por ejemplo un tónel de vino ¿No? o yo que se para un ejemplo más cotidiano una botella de leche ¿No? o que hay dos masas líquidas que van a que van a entrar en contacto pues por ejemplo en una tubería ¿No? pues en una bifurcación o a lo mejor pues en un empalme o en un codo etcétera ¿No? Entonces claro la mecánica de los medios continuos a su vez se puede desgajar en dos en dos partes ¿No? y para que vayáis viendo pues que ninguna ninguna de estas cosas es inocente y pues todo tiene su importancia ¿No? Entonces en la mecánica de los medios continuos se puede subdividir a su vez en la mecánica de sólidos y en la mecánica de fluidos ¿Vale? o fluido de dinámica ¿Vale? Mecánica de fluidos pues ¿Qué es? Pues es el estudio de cómo funcionan pues desde cualquier fluido ¿Vale? Entendiendo por fluido no sólo las cosas que están en estado líquido sino también en estado gaseoso es decir la mecánica de fluidos también sirve para estudiar pues cómo funciona el cómo funciona el viento la neumática etcétera ¿No? Y también la ¿Cómo se dice? Pues a veces también hay unas hay digamos esta división no es del todo del todo del todo correcta porque claro luego hay situaciones pues por ejemplo ¿No? El viento incidiendo sobre un edificio o sobre un aerogenerador o lo que sea en las cuales pues digamos el comportamiento del sólido influye en el fluido a su alrededor y el comportamiento del fluido alrededor del sólido influye en el comportamiento del propio sólido ¿No? Entonces es simplemente para que veáis que hay una separación conceptual porque cada una de las cosas se estudia por separado ¿No? Que es lo que sucede dentro del sólido o dentro del líquido pero luego también pues hay estudios de interacción ¿No? Fluido-estructura etc. ¿No? En las cuales pues de alguna forma es una división borrosa en la cual hay que tener en cuenta pues principios de la mecánica de fluidos y también principios de la mecánica de sólidos ¿Vale? Bueno la mecánica de sólidos ya está ¿No? Ya estamos en la mecánica de sólidos es decir ya tenemos ya estamos viendo qué es lo que pasa dentro del sólido ¿No? Imaginaos que tenemos una goma de estas de borrar ¿No? De las de toda la vida Bueno pues la diferencia entre el sólido rígido que es el que estábamos mirando antes y cuando empezamos a estudiar la mecánica de sólidos ¿Vale? Es que estamos básicamente suponiendo que cuando hay una serie de fuerzas ¿No? Una fuerza F1 una fuerza F2 etc. Pues que dos determinadas partículas que estén en la goma la partícula A y la partícula B si estamos suponiendo la goma como un sólido rígido estas siempre van a estar a la misma distancia ¿Vale? Deba ser constante no va a haber un desplazamiento ¿No? Tampoco va a haber vamos ni alineado ni alineado en esta dirección ni tampoco en perpendicular no va a haber distorsiones ¿No? No va a haber distorsiones A y B no se van a desplazar relativamente unos respecto de otros es decir la goma en un momento dado pues a lo mejor esta goma de aquí pues la podremos la podremos girar ¿No? Uy la podremos la podremos girar podremos cambiar su posición etc. A ver a ver cómo era esto eh pues a ver así redimensionar bueno es decir la podremos apretar la podremos mover así etc. ¿Vale? Es decir que se podría girar pero va a ser que no ¿Vale? Pero bueno os hacéis una idea ¿No? Entonces esa es la movida ¿Vale? Es decir si al final comprimiendo la goma vamos a hacer que la posición relativa de dos partículas se acerquen o tirando de ella vamos a conseguir que aumenten pues al final ya no estamos en un sólido rígido ¿Vale? Rígido las partículas internas dentro del sólido ¿No? No se ve no experimentan movimientos relativos en mecánica de los medios continuos la diferencia fundamental y el avance es que sí que experimentan movimientos relativos ¿Vale? Entonces bueno sin más ahí diréis bueno pues ya está resuelto ¿No? Ya tengo los fluidos ya tengo los sólidos y demás sí sí pero es que a su vez pues bueno a medida que va pasando el tiempo también se van complicando más las cosas y la mecánica de sólidos pues pasa a desgajarse a su vez en varias teorías ¿Vale? La teoría de la elasticidad En la teoría de elasticidad lo que presuponemos es que efectivamente cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un determinado sólido las partículas internas de ese sólido pues van a experimentar movimientos relativos entre sí es decir se va a deformar el sólido no es indeformable se va a deformar pero en el momento en el que esas fuerzas esas fuerzas externas cesan esa deformación inicial desaparece ¿Vale? O sea se entiende muy fácil por ejemplo con el ejemplo del muelle ¿No? Tiro del muelle ¿No? Tengo un muelle así ¿Vale? Cuando tiras del muelle con una fuerza así pues el muelle pues se deforma ¿No? con esa fuerza F ¿Qué pasa cuando la fuerza F desaparece? Bueno pues si borramos la fuerza F pues el muelle recupera su forma su forma inicial ¿Vale? Esa es un poco la cuestión En elasticidad se presupone que los materiales siempre recuperan su forma inicial cuando cesan las fuerzas que han provocado las deformaciones relativas entre las partículas ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que claro cuando está muy bien ahí empiezan pues los primeros estudios de Hooke etcétera que pues se estudia pues el comportamiento elástico de los materiales pero claro si en el mismo ejemplo de antes y eso lo habréis visto vosotros muchas veces ¿No? En el mismo ejemplo de antes hombre yo tengo un muelle empiezo a tirar de él y es verdad que el muelle que tiene esta longitud inicial pues oye va a ir pues va a ir aumentando ¿No? su longitud hasta aquí ¿Vale? si tiro de él con una determinada fuerza F ¿Vale? ¿Qué pasa? Que pasado un determinado punto yo ya yo ya de alguna forma provoco deformaciones permanentes en el muelle ¿Vale? Es decir una vez suelto la fuerza F oye pues al soltar la fuerza F como el muelle he tirado mucho de la cuerda ¿No? como nunca mejor dicho pues al final pues en vez de recuperar su posición inicial que estaría aquí pues oye ha dado un poco de sí ¿No? No es tanto ¿No? Si os fijáis no es tanto como inicialmente ¿Vale? O sea no estamos ni aquí ni aquí ¿Vale? Esta deformación de aquí permanente cuando cesa la fuerza F esa deformación permanente es una deformación plástica ¿Vale? Lo he deformado respecto al muelle blanco original ¿No? Cuando no había fuerzas lo he deformado pero no o sea ha conseguido recuperar una parte de la deformación cuando cuando había cuando había ese digamos esa fuerza F ¿Vale? Esta parte es la plástica y esta parte de aquí es la elástica la deformación elástica es la que se recupera la deformación plástica la que queda después de la deformación ¿Vale? Y no tiene más pero claro eso implica que ya no estamos hablando de teoría de elasticidad pura y dura ¿No? a medida que van complicándose las cosas pues lógicamente se van desarrollando teorías nuevas y lo que lo que hay que hacer es ir evolucionando ¿No? Entonces después de la teoría de la elasticidad pues de aquí aparece la teoría de la plasticidad ¿Vale? Que aparece como otra subdivisión ¿No? Entonces oye vale los cuerpos se deforman las partículas internas de cualquier sólido pues experimentan movimientos relativos entre sí en la presencia de fuerzas ¿Vale? Pero cuando las fuerzas cesan si han sido lo suficientemente grandes como para sobrepasar determinado punto cuando las fuerzas cesan hay un movimiento relativo permanente entre las partículas internas del sólido ¿Vale? Y entonces estaríamos hablando de la teoría de la plasticidad y ahí es donde se estudia eso ¿Vale? Luego tenemos más teorías ¿No? Teoría de la viscoelasticidad Teoría de la viscoelasticidad ¿Vale? ¿Qué es la viscoelasticidad? ¿Dónde habéis escuchado lo de viscoelástico? Seguramente cuando habéis estado hablando de colchones ¿No? Colchón viscoelástico no sé qué y demás ¿No? ¿Y qué es la viscoelasticidad? Bueno pues si os dais si os fijáis por ejemplo por no salir del ejemplo del muelle ¿Vale? Que es un ejemplo muy sencillo ¿No? Si cogéis un muelle ¿No? Otra vez así al que le tenéis colgado pues una determinada masa M ¿No? El muelle está aquí tiqui 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 y aquí tiene una masa M Bueno pues al desplazar esa masa M respecto de su posición inicial imaginamos que tiro de ella hasta aquí abajo ¿No? Tiro de ella hasta aquí abajo y luego lo libero ¡Pum! Pues ¿Qué es lo que va a empezar? Pues va a empezar un movimiento oscilatorio ¿Vale? Y ese movimiento oscilatorio pues va a empezar imaginaos que así ¿No? Y poco a poco se va a ir amortiguando ¿No? Bien La viscoelasticidad tiene en cuenta cuál es el efecto que tiene el movimiento en o sea el efecto que tiene el propio movimiento y el amortiguamiento de las partículas durante su movimiento ¿Vale? Entonces la viscoelasticidad por ejemplo se utiliza pues eso lo que os estaba diciendo para medir por ejemplo cómo se amortigua ¿No? Es decir yo cojo una fuerza F y tengo un coeficiente K ¿No? que me relaciona pues cuál es la cuál es la la deformación esperable que puedo tener en ese muelle ¿Vale? Pero es que además no es lo mismo no es lo mismo la velocidad a la que se está moviendo no es lo mismo la cantidad de energía que se va disipando etc. ¿No? Entonces la viscoelasticidad ya tiene en cuenta lo que es cómo interactúan esos movimientos relativos de las partículas entre sí Entonces hay algunos materiales que las partículas a medida que están experimentando movimientos relativos entre sí dentro de su red material ¿No? Pues van generando más rozamientos menos rozamientos etc. ¿No? Y entonces van amortiguando antes o después ese tipo de ese tipo de deformaciones ¿No? Y al final pues tiene que ver también con cómo se acumula esa energía elástica ¿No? dentro del sólido pero claro si antes teníamos teoría de elasticidad y teoría de plasticidad y ahora tenemos teoría de viscoelasticidad pues lo siguiente que tenemos es teoría de la visco plasticidad ¿Vale? Teoría de la visco plasticidad vamos a tener en cuenta las deformaciones las que sólo suceden mientras estamos en presencia de fuerzas externas las que quedan permanentes después de que esas fuerzas externas cesan también como el movimiento relativo de las partículas entre sí dentro del sólido van afectando al comportamiento mecánico ¿Vale? que ahí estaríamos en viscoelasticidad pero también como esas deformaciones permanentes que quedan inducidas pues van afectando al comportamiento mecánico que estaríamos también ya en viscoelasticidad ¿Vale? Bueno y ya pues digamos que lo que queda es únicamente pues lo que estamos ¿No? en estas estaríamos en la resistencia de materiales ¿Y por qué la resistencia de materiales cuando estábamos hablando hablando de esta progresión ¿No? que parece tan lineal ¿No? como decir voy a pasar de lo más sencillo a lo más complicado y a medida que quiero ir estudiando cosas nuevas pues me van apareciendo todas estas pues por una razón muy sencilla ¿No? porque cuál es el objeto ¿No? estudiar cuál es la mecánica de los sólidos y todas estas cosas pues ver ser capaces de predecir porque al final los científicos o los ingenieros lo que queremos es ser capaces de predecir cosas ¿No? al final nos van a pagar por eso ¿No? por hacer una serie de cálculos y ser capaces de garantizar pues que un determinado elemento va a funcionar con seguridad o una determinada estructura pues se puede es apta para el uso de forma segura también durante su vida útil etcétera ¿No? Entonces ¿Para qué queremos todas estas cosas? Bueno pues llegamos a la resistencia de materiales porque lo que queremos es saber cómo se va a comportar no lo que es el material en sí de una determinada pieza ¿No? En una resistencia de materiales por ejemplo pues podremos tener podremos tener ya muchos elementos ¿No? que están funcionando entre sí pues haciendo estructuras ¿No? Por ejemplo podríamos tener aquí los tornapuntas el pendolón el tirante ¿No? etcétera de una celosía de típica de edificación por poner un ejemplo pero también podríamos tener estructuras y demás y lo que queremos es estudiar en resistencia de materiales vamos a estudiar cómo se distribuyen los esfuerzos dentro de las estructuras ¿No? Es decir vale pues si yo tengo una serie de fuerzas ¿No? Fuerza 1 fuerza 2 aquí fuerza 3 por poner algo ¿No? Y yo que sé una fuerza 4 por aquí ¿No? Por poner algo ¿Vale? ¿Cómo se va a distribuir los esfuerzos dentro de la estructura ¿No? Si tenemos aquí un apoyo y aquí otro apoyo ¿No? ¿Cómo se van a distribuir los esfuerzos? ¿Cuáles son las tensiones que se van a generar dentro ¿No? Y al final con ese conocimiento de los esfuerzos que vamos a tener dentro de las acciones pues oye si voy a tener aquí pues una determinada flexión o tengo tracción o compresión en tal elemento o un esfuerzo cortante ¿No? ¿Cuáles son las tensiones que se van generando dentro del material y ser capaces de saber si ese material va a fallar o no? ¿Vale? Cuando sepamos todo eso pues ya de alguna forma vamos a ser capaces de concitar el digamos el conocimiento por el conocimiento ¿No? De cómo están funcionando el sólido y todas estas cosas ese estudio de la ciencia fundamental ¿No? De la física natural o de la mecánica racional que es de lo que empezó todo esto en el siglo XIX con él al final los usos ingenieriles de todo esto ¿Vale? Por eso la asignatura se va a llamar elasticidad y resistencia de materiales porque en esta asignatura vamos a estudiar el comportamiento elástico y la resistencia de materiales bajo ese comportamiento elástico ¿Vale? Luego pues evidentemente se podrá estudiar la resistencia de materiales teniendo en cuenta plasticidad viscoelasticidad viscoplasticidad también un poco de mecánica de fluidos interacción fluido estructura etcétera ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea lo que vamos a hacer nosotros durante el curso es aprovechar esa teoría de la elasticidad y de resistencia de materiales para ser capaces de predecir esos esfuerzos y ver si se superan o no ciertos límites y cuáles son las deformaciones esperables y demás ¿No? Pero no se trata solo de ver si un determinado elemento va a funcionar o no o sea fijaos por ejemplo si miráis hacia abajo ¿No? El forjado sobre el que estáis sentados ¿No? No se trata solo de que no se caiga sino por ejemplo imaginaos que ha tenido una deformación muy grande ¿No? que echas una canica y cae hasta el centro ¿No? Que incluso da miedo pasar por encima de todo lo deformado que está ¿No? No se trata solo de estudiar que el elemento no ha fallado porque no hemos pasado determinadas tensiones y demás sino también pues que tiene aptitud para el servicio es decir que se puede utilizar con comodidad que se puede utilizar no solo con seguridad sino que da seguridad que da comodidad que no genera vibraciones ¿No? Imaginaos que pasáis por una pasarela y hay unas vibraciones del copón pues que hombre que generan mareos o que pueden hacer incluso que la gente pues no pase porque se siente insegura etc. ¿No? Entonces ya hablamos de muchas cosas ¿Vale? De seguridad y hablamos también de aptitud para el servicio ¿Vale? Bueno todas esas cosas las primeras pinceladas las vais a empezar a ver ahora en otras asignaturas pues iréis un poquito más allá pues con temas de plasticidad etc. ¿No? Pero en esta asignatura elasticidad los materiales van a tener un comportamiento elástico es decir se van a deformar entre sí pero cuando las fuerzas desaparecen va a desaparecer la deformación y la resistencia de materiales nos va a indicar a partir de una serie de cálculos que ya aprenderemos a ir haciendo pues cuáles son las tensiones que va a tener el material es decir cuáles son los esfuerzos que tienen lo primero ¿No? Oye pues esta determinada viga pues tiene este comportamiento ¿No? Tiene este flector que ya veréis lo que es este cortante estos axiles etc. ¿No? Este torsor ¿Vale? Es suficientemente o sea con esos esfuerzos aparecen estas tensiones ¿Es apta para el servicio la viga? Es decir ¿Qué deformaciones tiene? ¿Es segura para su uso? Es decir ¿Falla o no falla? ¿Vale? Bueno pues de todo eso vamos a hablar en esta asignatura ¿Vale? Así bueno simplemente por daros un enunciado un poco más canónico si queréis ¿No? La teoría de elasticidad es el estudio de los sólidos deformables con comportamiento elástico la formulación matemática conduce a ecuaciones de gran complejidad y la solución exacta se reduce a casos de geometría sencilla ¿Vale? La resistencia de materiales por otro lado es el estudio de aquellos sólidos deformables y elásticos de geometría y cargas sencillas que admiten hipótesis simplificadoras en el estado tensional y de deformación y las fórmulas resultantes son sencillas de aplicar es decir ¿Cómo combino pues varios determinados sólidos de esos deformables que hablábamos en teoría de elasticidad? Bueno pues voy a hacer una serie de hipótesis para ver cómo están interactuando entre sí imaginamos esta misma celosía ¿no? que tiene aquí pues un tirante que tiene aquí un pendolón y dos tornapuntas ¿no? etc. Bueno ¿Cómo se comportan cada uno de ellos entre sí ¿no? en el conjunto? Pues voy a hacer una serie de hipótesis simplificadoras voy a comprobar que efectivamente oye pues haciendo esas hipótesis pues cometo induzco una serie de errores sistemáticos ¿no? pero de algún modo es suficiente para representar bien la realidad ¿vale? Bueno pues vamos a continuar la explicación con un concepto muy importante que vamos a manejar a lo largo de toda la de toda la asignatura que es la definición del prisma mecánico ¿vale? los elementos que vamos a manejar en elasticidad y resistencia de materiales vamos a asimilarlos podemos asimilar a muchas formas pero la que vamos a ir manejando es esta de prisma mecánico esta de prisma mecánico que básicamente pues se podría definir de la siguiente manera se denomina prisma mecánico al volumen engendrado por una sección sigma cuyo centro de gravedad discurre por una curva C siendo el plano perpendicular a la línea C y aquí habría que añadir habría que añadir por su por su centro de gravedad ¿vale? entonces esta sería la línea C esta sería la línea C ¿vale? esta sería la línea C y tendríamos aquí pues tranquilamente podríamos suponer que tenemos bueno espera un poco voy a ir para aquí para atrás aquí así 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 y así más o menos ¿no? esta podría ser perfectamente la sección sigma ¿vale? entonces vamos a vamos a copiar ¿vale? copiar y vamos a pegar ¿vale? bueno pegamos esta aquí ¿vale? más o menos y borramos esto por aquí y ponemos perdona C pero es que así se va a entender mucho mejor ¿vale? bueno pues entonces lo que tendríamos que hacer sería unir esta con esta esta con esta esta con esta y esta con esta ¿vale? entonces lo que nos quedaría sería aquí tendríamos el centro de gravedad de la sección ¿vale? aquí tendríamos el centro de gravedad prima de la sección sigma ¿vale? aquí tenemos la sección sigma y aquí tenemos la sección sigma prima ¿vale? entonces esto va de lo siguiente tenemos una determinada sección que es esta que os estoy coloreando de amarillo al ir desplazándose por esta línea C ¿vale? va a haber un montón de secciones intermedias por ejemplo esta de aquí así ¿vale? así ¿no? que va pasando siempre por su centro de gravedad G ¿vale? entonces pasa por la línea C atravesando la línea C el centro de gravedad y perpendicularmente a la misma es decir lo que no vale es que a medida que me estoy desplazando por la línea G esa sección vaya rotando ¿no? y al final pues puede ir haciendo pues alabeos de este tipo y demás eso no correspondería a un prisma mecánico ¿vale? el prisma mecánico es tengo una determinada sección y esa sección se va desplazando a lo largo de una línea C por su centro de gravedad y perpendicularmente a la misma ¿qué es lo que sí puede suceder? lo que sí puede suceder es pues bueno que tengamos que tengamos que tengamos una pues que tengamos una línea un poco más más pequeña que tengamos una línea un poco más pequeña es decir podríamos tener vamos a ver podríamos tener por ejemplo una sección variable podríamos tener esto aquí así bueno a ver podríamos tener esto aquí así ¿no? y luego una un poquito más pequeña ¿vale? que de alguna manera pues vaya vaya hasta su hasta su centro de gravedad ¿vale? entonces tendríamos una línea tendríamos una línea C que es esta línea amarilla y una sección sigma ¿vale? esta sería la C y aquí tendríamos la sección sigma ¿vale? y aquí tendríamos la sección sigma prima ¿vale? entonces aquí como veis en este caso tenemos una sección que es inicial ¿vale? que es mucho más grande que la línea que la sección final pero cumpliría con las condiciones de prisma de prisma mecánico ¿por qué? pues porque tenemos una sección que puede ir variando pero va discurriendo a lo largo de una línea C esta de aquí ¿vale? a lo largo de una línea C perpendicularmente a la misma y a través de su centro de gravedad ¿vale? entonces los prismas pueden ser alabeados alabeados cuando C es espacial ¿vale? C es línea espacial antes os he dibujado una línea así ¿vale? pero también esa línea pues podría ser plana pero curva ¿vale? o podría ser tridimensional ¿vale? podría ser tridimensional esta en 2D esta podría ser una línea en 1D y esta podría ser una línea tridimensional ¿vale? cuando es tridimensional que es este caso se llama que es este caso de aquí ¿vale? se llama alabeada ¿vale? cuando cuando estamos en un caso como así o así incluso de una dimensión estamos hablando de planas ¿vale? planas C es línea plana una línea completamente recta se considera se considera plana aunque sea unidimensional siempre discurre a lo largo de un plano ¿vale? también puede ser de sección o inercia constante si la sección permanece constante puede ser constante ¿vale? y eso significa que sigma es constante o puede ser variable y eso significa que sigma es variable ¿vale? entonces de momento tenemos esos cuatro tipos ¿vale? que se pueden digamos combinar puede haber elementos alabeados de sección constante alabeados de sección variable planos de sección constante planos de sección variable ¿vale? ejemplos de prismas de sección constante pues podrían ser vigas pilares arcos de sección constante ¿vale? son prismas de sección constante ¿vale? eso sí si es un arco estaríamos hablando de plano ¿vale? también podría ser digamos una línea digamos alabeada y demás ¿vale? pero un arco pues tendría digamos la sección de las dobelas y se iría y se iría digamos desarrollando así ¿no? tendría una sección constante que iría perpendicularmente a una línea C ¿vale? entonces un arco de los que podréis ver pues yo que sé en iglesias en edificios etcétera pues sería también un prismas mecánico ¿vale? las vigas los pilares ¿no? los pilares en edificación ¿no? pues también tendría sección constante o sea o variable también pueden ser variables ¿vale? pueden ser variables porque varían linealmente o pueden ser variables pues porque son pilares pues porque son pilares de sección o sea que tienen algún salto de sección pilares en bayoneta etcétera ¿vale? y luego ya tenemos también las vigas ¿no? y en las vigas pues también habréis visto casos de vigas de sección constante de vigas que a lo mejor tienen una zona central un poquito más ancha ¿no? que puede ser así con este salto de sección o directamente con un salto de sección así eso se llama el vientre de pez o el lomo de buey etcétera ¿no? hay muchas hay digamos muchas tipologías estructurales y cada una de ellas pues tiene sus particularidades ¿vale? en este caso en este caso pues simplemente por poneros algunos ejemplos de elementos muy cotidianos que equivalen a prismas mecánicos pues tendríais esos arcos ¿no? esas vigas esos pilares etcétera ¿no? bien ejemplos de prismas planos de sección variable pueden ser los arcos cuya sección aumenta de la clave a los apoyos vigas acartabonadas en puentes ejemplos de prismas alabeados de sección constante pues podrían ser muelles helipoidales ¿no? prismas alabeados de sección constante es decir al final imaginamos que tenemos aquí pues un un muelle ¿no? ese muelle oye pues tiene una sección circular ¿no? y esa sección circular pues va acompañando la línea C ¿vale? que es esta de aquí ¿vale? lo veis ¿no? y entonces habría aquí también por abajo así así ¿no? y así de esa forma pues se podría quedar determinado pues ese prisma alabeado sí hasta un muelle se puede considerar un prisma mecánico ¿vale? sería de tipo alabeado y de sección constante siempre y cuando esa sección esta sección de aquí no se no varía ¿vale? si esa sección varía pues entonces ya hablaríamos de 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 sección variable ¿vale? la posición del punto G determina las coordenadas curvilíneas ¿vale? o sea hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que en el prisma mecánico o sea podemos por ejemplo esperad un poquito aquí así ¿vale? en el prisma mecánico este ¿no? voy a suponerlo así así ¿vale? para que nos entendamos bien pues aquí vamos a tener un centro de gravedad que es este centro de gravedad G ¿vale? el centro de gravedad de cada una de las secciones que si os acordáis pasa por la línea C ¿vale? que la línea C es la digamos la directriz ¿no? del prisma mecánico bien pues el sistema de coordenadas que vamos a utilizar es un sistema que se llama dextrógeno ¿vale? dextrógeno voy a escribir aquí dextrógeno ¿vale? dextró o sea viene del griego dextró o sea de la mano derecha ¿no? y geno generado por la mano derecha ¿vale? y lo que y lo que vamos a tener es una coordenada X que va a estar aquí ¿vale? en esta en este sentido una coordenada Y que va a estar en este sentido y una coordenada Z que va a estar que va a estar así y que va a estar en este sentido ¿vale? entonces la X siempre en sentido longitudinal ¿vale? siempre en sentido longitudinal es decir la X si os fijáis pues siempre va a ser entonces dada cualquier sección incluso en este caso este muelle siempre va a ser tangente a esa curva C ¿vale? lo veis ¿no? va a ser tangente a C ¿vale? luego vamos a tener la coordenada Y ¿vale? la coordenada Y va a ser la la vertical normalmente es decir en un caso así bueno pues en el que tuviéramos como este muelle ¿no? no correspondería a la vertical pero lo importante es que la coordenada Z que es la que saca del plano ¿no? o la que saca de digamos la perspectiva fundamental o el alzado de ese prisma mecánico es esta de aquí y se hace por la regla de la mano derecha ¿no? es decir si yo llevo con la mano derecha ¿no? hago el giro desde la X y si hasta la Y el pulgar me va a apuntar hacia la coordenada Z ¿vale? entonces hay muchos sistemas ¿vale? para poder determinar cuáles son los ejes y en por ejemplo en los eurocódigos y en muchas normativas pues os vais a os vais a encontrar os vais a encontrar pues que a veces la Z y la Y están cambiadas ¿no? la Z para hacerla corresponder a la coordenada vertical en la mayor parte de los casos y la Y pues la perpendicular entre la X y la Y lo que sí que es importante es que os fijéis ¿vale? en que en este caso para esta asignatura vamos a utilizar el sistema de extrógeno entonces tendremos siempre la X que siempre va a ser que siempre va a ser tangente a C ¿vale? es decir va a tener el sentido longitudinal la Y que va a ser transversal pero dentro del plano ¿no? más o menos fundamental ya sé que hay casos alabeados donde va a ser esto más discutible ¿no? y la Z que va a ser perpendicular al plano ¿vale? entonces simplemente acordaros prisma mecánico prisma mecánico el volumen engendrado por una determinada sección que circula a lo largo de una línea generatriz C ¿no? o directriz C perpendicularmente a la misma y por su centro de gravedad esa sección puede ir variando que puede ser linealmente puede ser con saltos ¿no? de sección constante etcétera ¿no? y la línea pues puede ser espacial o puede ser plana si es espacial hablamos de prisma alabeado si es plana hablamos de línea plana ¿vale? entonces en función de eso pues ya tendríamos definido el concepto de prisma mecánico ¿vale? con el que vamos a trabajar a lo largo de la asignatura ¿vale? bueno pues vamos a continuar la lección hablando de un concepto pues muy importante ¿no? o sea os presentaba al principio la asignatura hablando pues de que pues todo esto había ido avanzando a partir de la mecánica racional luego había empezado la mecánica de partículas ¿no? que hablábamos de cinemática luego se le dotaba ¿no? a ese a esa mecánica de partículas pues de algunos grados de libertad más ¿no? y se consideraba el sólido como un todo rígido no un elemento adimensional como una partícula sino un elemento pues que tenía una forma aunque no se deformaba internamente y luego ya pasábamos a lo que es la mecánica de los medios continuos con la elasticidad y demás ¿vale? ¿a qué viene todo esto? bueno pues a que si vosotros consideráis un determinado cuerpo ¿no? bueno vosotros cualquiera ¿vale? consideramos un determinado cuerpo como este de aquí vamos a suponer este de aquí ¿vale? que tendrá bueno pues este a ver vamos a seleccionarlo un poquito ¿eh? pues vamos a poner aquí color o yo qué sé ah no directamente borramos un poquito así así ¿vale? para que se vea que ese interno bueno pues entonces si venimos por aquí así y así pues tenemos un cuerpo pues que es es como un doble tronco de cono ¿vale? entonces este cuerpo pues puede hacer varios movimientos ¿vale? o sea podría literalmente ¿no? si tenemos un eje de coordenadas podría desplazarse a lo largo del eje X podría desplazarse a lo largo del eje Y o podría desplazarse a lo largo del eje Z ¿verdad? es decir eso lo vemos todos ¿no? cualquiera en el espacio es decir si queréis podéis hacer el ensayo podéis dar un salto hacia arriba podéis moveros hacia adelante hacia atrás hacia izquierda hacia la derecha como sólidos ¿no? y esos son tres grados de libertad ¿vale? que son los desplazamientos desplazamientos ¿vale? que pueden ser a lo largo del eje X a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z ¿vale? y luego están los giros es decir podéis sin variar vuestra posición vuestra coordenada X y Z de vuestro centro de gravedad podéis girar ¿no? giros ¿vale? que los vais a poder hacer también a lo largo del eje X del eje Y y del eje Z ¿cómo? bueno pues podríais hacerlos así podríais hacerlos así o podríais hacerlos así ¿vale? entonces si no hay desplazamientos a lo largo del eje X el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X será cero es decir la resultante de todas las fuerzas ¿no? imaginaos que en este cuerpo sólido que hemos dibujado aquí pues tenemos una fuerza F1 tenemos aquí otra fuerza F2 tenemos aquí otra fuerza F3 y tenemos aquí otra fuerza F4 ¿no? el sumatorio de las componentes de esas fuerzas en el eje X pues será cero si no hay desplazamientos en el eje X ¿no? si el incremento de X es nulo el sumatorio de fuerzas en el eje X será nulo lo mismo en el eje Y y lo mismo en el eje Z sumatorio de fuerzas en el eje Z será igual a cero ¿qué es lo que pasa con los giros? bueno pues si el giro alrededor del eje X es cero eso significa que el sumatorio de momentos en el eje X será cero en el eje Y el sumatorio de momentos en el eje Y será cero y en el eje Z el sumatorio de momentos en el eje Z será cero ¿vale? entonces tenemos aquí lo que se llaman seis grados de libertad ¿vale? si os dais cuenta aquí no estamos teniendo en cuenta bueno pues estamos hablando del sólido común rígido todavía no hemos pasado a la parte de elasticidad ¿no? porque lo primero que necesitamos ver es cuáles son las tensiones internas que generan esas fuerzas externas ¿no? entonces sabemos que a nivel global si tenemos unas fuerzas F1 F2 F3 y F4 que son estas de aquí o cualquier sistema de fuerzas ¿eh? podríamos tener también una fuerza F5 una fuerza F6 una carga distribuida ya veremos que hay muchas posibilidades ¿vale? pero con cualquier sistema de fuerzas vamos a tener que cumplir estos equilibrios o si oye si el sumatorio de fuerzas en el eje X no es cero nuestro sólido no está en equilibrio ¿vale? se está desplazando ¿vale? entonces como nosotros en elasticidad y resistencia de materiales vamos a estudiar los sólidos en equilibrio vamos a presuponer que a nivel externo el sumatorio de fuerzas en el eje X el sumatorio de fuerzas en el eje Y el sumatorio de fuerzas en el eje Z el sumatorio de momentos en el eje X el sumatorio de momentos en el eje Y y el sumatorio de momentos en el eje Z son nulos todos ¿vale? porque vamos a ver el equilibrio vamos a estudiar los sólidos que están en equilibrio ¿vale? bueno pues entonces como damos el salto ¿vale? entre esas fuerzas externas ¿no? si veis esas fuerzas F1 F2 F3 F4 que están aplicadas sobre el sólido que hemos dibujado aquí pues están en equilibrio entre sí pero claro F1 está aquí F3 está aquí F2 está aquí y F4 está aplicada aquí ¿no? pues parece evidente pensar que algo pasa internamente entre F1 y F2 entre F1 y F3 entre F1 y F4 ¿no? y así sucesivamente ¿no? ¿qué es lo que pasa ahí dentro? ¿qué es lo que pasa ahí dentro? que al final lo que consigue es equilibrar unas fuerzas con otras ¿no? de alguna forma esas fuerzas tienen que atravesar ese espacio que es el sólido ¿no? para compensarse entre sí porque no están aplicadas en el mismo punto ¿no? no estamos hablando como igual en la mecánica de partículas de una F1 con una F2 con una F3 y con una F4 ¿no? sino que en realidad están atravesando el sólido ¿no? están aplicadas tienen puntos de aplicación diferentes entonces tiene que estar pasando algo ahí dentro ¿no? tiene que haber unas unas digamos unas fuerzas exteriores que son esas F1, F2, F3, F4 y unas fuerzas internas unas fuerzas internas que terminan de de conseguir ese ese equilibrio ¿no? entonces esas fuerzas exteriores pueden ser las fuerzas exteriores las fuerzas externas externas pueden ser pueden ser de volumen o de superficie ¿qué es una fuerza de volumen? bueno pues una fuerza de volumen pues es la generada por una aceleración ¿no? imaginaos por ejemplo la gravedad ¿no? que os está provocando a vosotros un peso que está uniformemente distribuido bueno uniformemente hay partes que pesan más que tienen más o menos densidad etcétera ¿no? pero está distribuido en vuestro volumen ¿vale? si vais en coche y tomáis una curva pues esa inercia ¿no? pues al final es una fuerza que está distribuida también en vuestro volumen ¿vale? son fuerzas de inercia normalmente las que están o digamos un evento sísmico etcétera ¿no? son fuerzas de inercia o también de superficie que son las que las que he dibujado aquí ¿no? que son fuerzas que pueden ser distribuidas que pueden ser distribuidas o que o que son ¿cómo se dice? o que pueden ser puntuales ¿vale? entonces tenemos volumen las fuerzas de inercia y superficie y las fuerzas internas y las fuerzas internas son aquellas que dentro del material van provocando el equilibrio del sistema ¿vale? ¿cómo podemos relacionar unas con otras? bueno pues lo que se utiliza es una astucia que es el método de las el método de las secciones ¿vale? el método de las secciones lo que dice es que vamos a tener que vamos a tener aquí vamos a tener pues ese primer sólido que habíamos dibujado vamos a ponerlo aquí y ahora este aquí ¿vale? entonces este aquí y este aquí a ver las cosas del directo ¿eh? pero bueno oye jolín para atrás oye no quiere tú pero que me está tomando el pelo así venga ahora bien bueno ¿se entiende? ¿me entendéis? al final un poquito ¿no? ¿cuál es la cuál es la película aquí? entonces tenemos F1 y me parece que esta la había llamado F3 ¿no? bueno pues F1 y F3 si o sea se parte con el método de las secciones de de la siguiente hipótesis ¿vale? si un cuerpo entero está en equilibrio cada una de sus partes está en equilibrio también ¿vale? si cuerpo en equilibrio cada sección también lo estará ¿vale? es decir si el cuerpo entero está en equilibrio cada parte no cada sección ¿vale? cada parte ahora vamos a aplicar el método de las secciones también lo está ¿vale? igual que si el cuerpo no se desintegra si un cuerpo está en movimiento cada una de sus partes pues también lo tendrá un movimiento de algún tipo ¿no? a menos que estén rotando alrededor de un punto pero ese también se constituiría un movimiento ¿vale? entonces entonces si un cuerpo está en equilibrio cada parte también lo estará ¿vale? eso significa que si aplicamos un plano de sección ¿vale? damos cuenta que lo que hemos hecho ha sido bueno pues seccionar este seccionar este sólido ¿no? en 2 ¿vale? y aquí tenemos F2 y aquí tenemos F4 ¿vale? si cada una de las partes también está en equilibrio ¿vale? pues eso significa que tendremos aquí pues un sistema que va a ser el X X Z Y ¿vale? y vamos a tener una resultante de fuerzas y vamos a tener aquí también una resultante de momentos ¿eh? entonces sabemos que esa resultante de fuerzas es de las fuerzas internas y esa resultante de momentos es también de las fuerzas internas ¿eh? entonces vamos a tener vamos a tener esa resultante tendrá una serie de componentes ¿no? la resultante será tendrá una fuerza N por I más V más VI más VI por J más VZ por K ¿vale? y la resultante de bueno la resultante de fuerzas la resultante de momentos pues tendrá una T por I ¿vale? ya veremos después N equivale a fuerzas axiles que lo veremos en temas posteriores VI y VZ a esfuerzos cortantes la T es a torsores más momentos en el eje I por J más momentos en el eje Z por K ¿vale? bueno porque nos hagamos una idea ¿vale? ya iremos viendo después a que equivale cada una de estas cosas pero bueno lo relevante es que esta resultante de fuerzas y esta resultante de momentos pues a su vez van a tener unas componentes proyectadas en cada uno de los ejes Y X y Z ¿vale? y esas son las que nos van a equilibrar son fuerzas internas que nos van a equilibrar esas fuerzas externas ¿vale? es decir partimos de que si el cuerpo está en equilibrio cada parte también lo estará así que si aplicamos una sección tiene que aparecer en esa sección una serie de fuerzas de resultantes de fuerzas y de momentos internos que equilibran las fuerzas externas ¿no? lo entendemos ¿no? porque fuera por fuera no podemos poner nada porque no viene nada de fuera así que el equilibrio tiene que venir de esa sección que hemos practicado ¿vale? esta sección que hemos practicado aquí ¿vale? que está transmitiendo lo mismo ¿no? es decir tendrá para que se mantenga el equilibrio tendrá que meter aquí pues con el mismo con sentido contrario una resultante de fuerzas y una resultante de momentos ¿no? así más o menos para que nos hagamos una idea ¿no? por decir algo de tal manera que se autoequilibren es decir que la suma de los esfuerzos que se transmiten de un lado a otro sea cero ¿vale? simplemente por el tercer principio de Newton de que toda acción tiene una reacción igual y opuesta en sentido contrario ¿vale? bueno pues partiendo de eso lo que tenemos es que tenemos que cumplir que la resultante de fuerzas en el eje x tenemos que volver a cumplir el equilibrio ¿vale? el sumatorio de fuerzas en el eje x es igual a cero antes lo hacíamos con f1x más f2x más f3x más f4x es igual a cero ¿vale? es decir las componentes en el eje x de cada una de las fuerzas externas ahora como hemos aplicado el método de las secciones a una parte lo que tendremos es tenemos f1x más f3x que son las fuerzas externas que tenemos en esta mitad ¿vale? si lo veis ¿vale? más el resultante de fuerzas en el eje x tiene que ser igual a cero ¿vale? tenemos una resultante de fuerzas ¿no? resultante de fuerzas en el eje y igual a cero entonces tenemos f1 y más f2 y más f3 y más f4 y todo esto igual a cero ¿no? ahora lo que tendremos es f1 y más f3 y más resultante de fuerzas en el eje y igual a cero y lo mismo aquí resultante de fuerzas en el eje z igual a cero ¿no? ahora tendremos f1 z más f3 z más resultante de fuerzas en el eje z tiene que ser igual a cero resultante de momentos en el eje x igual a cero tendremos f1 perdón f1 sí bueno pues m1 z sería más bien m1 z sería la componente multiplicada por la distancia ¿vale? m1 x más m3 x más resultante de momentos en el eje x igual a cero ¿no? resultante de momentos en el eje y igual a cero m1 y más m3 y más resultante de momentos en el eje y igual a cero y resultante de momentos en el eje z igual a cero m1 z más m3 z más resultante de momentos en el eje z igual a cero ¿vale? entonces con esto tendremos satisfechas las seis ecuaciones ¿no? para hallar con la resultante de fuerzas la resultante de momentos ¿no? en un determinado plano de sección lo único que vamos a necesitar es aplicar las condiciones de equilibrio ¿vale? si os fijáis de esta primera ecuación vamos a sacar rfx de esta segunda ecuación vamos a sacar rfi de esta tercera ecuación vamos a sacar rfz de esta cuarta ecuación vamos a sacar la resultante de momentos en el eje x de esta quinta ecuación la resultante de momentos en el eje y ¿vale? y de esta sexta ecuación vamos a sacar la resultante de momentos en el eje z ¿vale? Entonces vamos a tener seis incógnitas, que son estas de aquí, ¿vale? Esta la he llamado resultante de fuerzas en el eje X, esta resultante de fuerzas en el eje Y y esta resultante de fuerzas en el eje Z, que son el axil y los dos cortantes, ¿vale? Aquí resultante de momentos en el eje X, resultante de momentos en el eje Y y resultante de momentos en el eje Z, ¿vale? Que las he llamado, bueno, o sea, es el torsor y los dos momentos, ¿vale? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis incógnitas y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ecuaciones, ¿vale? Con eso vamos a ser capaces, con cualquier sección, con cualquier sección dentro del material simplemente aplicando las condiciones de equilibrio por el método de las secciones de ver cuáles son los esfuerzos que está habiendo en esa sección que he dibujado en amarillo, ¿vale? Esta sección que he dibujado aquí en amarillo, ¿vale? Bueno, pues no tiene más, tampoco menos, ¿vale? Con el método de las secciones seremos capaces de ver, pues, cuáles son los esfuerzos que hay en cada una de las secciones que se nos pueda ocurrir, por las que se nos pueda ocurrir cortar un determinado prisma mecánico, ¿vale? Y esto es lo que vamos a utilizar, pues, para ver, pues, en un elemento como una viga larga o como una columna o lo que sea, pues, a cada una de las alturas o en cada una de las dobelas rebanadas diferenciales, pues, ¿cuáles son los esfuerzos que vamos a tener a partir de esas resultantes de fuerzas y resultantes de momentos, ¿vale? Que lo iremos viendo en temas más adelante, pero solo centramos en eso, es decir, yo puedo asimilar la mayor parte de elementos estructurales a un prisma mecánico, ese prisma mecánico si está quieto está en equilibrio y si está quieto y en equilibrio el prisma mecánico completo, tiene que estar quieto y en equilibrio cada una de sus partes y si está quieto y en equilibrio cada una de sus partes, yo lo puedo seccionar y utilizar estas seis ecuaciones, ¿vale?, para despejar en esa sección, en esa sección en concreto, cuáles son las resultantes de fuerzas y las resultantes de momentos en su centro de gravedad, ¿vale?, en su centro de gravedad aquí mismo, ¿vale? Bueno, pues con eso estaría explicado lo que es el concepto del método de las secciones y para qué lo vamos a utilizar. Bueno, pues vamos a continuar la lección hablando de un componente muy importante, o sea, de una parte muy importante que es el concepto de componentes intrínsecas, ¿vale?, de la tensión. Bueno, pues si os acordáis, hablábamos en el anterior punto de, bueno, pues el método de las secciones, que un determinado prisma mecánico, si está en equilibrio el cuerpo completo, pues cada una de sus partes tiene que estarlo y que entonces pues aparecían en cada plano de sección que nosotros le practicásemos una resultante de fuerzas y de momentos internos que, pues que equilibrarían el sistema, ¿no?, entonces, bueno, en realidad lo que sucede no es que aparezcan directamente en el centro de gravedad, ¿no?, joder, a ver, no es que aparezcan directamente en el centro de gravedad unas determinadas fuerzas, sino que, bueno, pues en cada uno de los elementos de superficie, imaginaos, ¿no?, esta es la sección de un determinado prisma mecánico y aquí hay un diferencial de superficie que lo vamos a llamar diferencial de omega, ¿vale?, un diferencial de sección, ¿vale?, aquí, ¿no? Entonces, ese vector, ¿vale?, pues va a tener, o sea, este diferencial de superficie va a tener un vector, va a tener un vector normal, como este de aquí, ¿vale?, a ver, así, bien, como este de aquí, ¿vale?, bien, como este de aquí, normal, ¿vale?, entonces, lo vamos a llevar el vector normal n, bien, pues en realidad, cuando decimos que tenemos una resultante de fuerzas y una resultante de momentos, ¿no?, la resultante de fuerzas hablábamos de n por i más vi por j más vz por k, ¿vale?, que son el axil y los cortantes, ¿no?, y la resultante de momentos hablábamos del torsor más el momento en el eje i por j más el momento en el eje z por k, ¿vale?, bueno, pues en realidad no tenemos en el centro de gravedad una resultante de fuerzas y una resultante de momentos, sino que lo tenemos distribuido en todos los diferenciales de sección van a aparecer unas determinadas tensiones, ¿no?, entonces en ese diferencial de tensiones omega lo que nos va a aparecer es un, voy a cambiar así de color, ¿vale?, nos va a aparecer, pues imaginamos así, ¿no?, una tensión sigma, ¿vale?, un vector sigma de tensión, ese vector sigma de tensión es el vector sigma de ese diferencial de este y no otro diferencial de superficie, ¿vale?, en cada diferencial de superficie, pues oye, en este de aquí, pues podría aparecer otro vector sigma, etc., ¿vale?, o sea, la elección es, ese vector sigma va variando en función de cuál sea el diferencial de superficie que estemos considerando, ¿vale?, dato importante, va a ir variando y cada diferencial de superficie o de sección va a tener su propio vector tensión, ¿vale?, es decir, en función de cuál es el axil, el cortante, el momento, etc., que vamos a ir teniendo en cada una de las, en cada una de las secciones, pues todos los diferenciales de sección irán teniendo unos vectores tensión que van a ir variando, ¿vale?, entonces, ¿cuáles son las componentes intrínsecas? Bueno, pues si hacemos nosotros una proyección aquí, aquí y, por ejemplo, ¿no?, aquí, así y así, ¿vale?, y así, vamos a tener dos componentes, vamos a tener una tensión normal, ¿vale?, y una tensión tangencial, que son sigma sub n, tensión normal, normal porque es perpendicular al plano de la sección y una tensión tangencial, tangencial, ¿vale?, entonces, esos son los componentes de la tensión, ¿vale?, ¿qué es sigma?, ¿qué es una tensión?, una tensión sigma va a ser el diferencial de fuerza respecto de omega, ¿vale?, es decir, es, tiene las magnitudes de megapascales, ¿no?, o newtons partido de milímetro cuadrado, ¿vale?, y son básicamente dimensiones de presión, ¿vale?, tenemos fuerza entre superficie, ¿vale?, son dimensiones de presión, entonces, ¿por qué se hacen los cálculos con tensiones y demás?, bueno, pues porque, evidentemente, no es lo mismo resistir, pues, una tonelada con un metro cuadrado de sección, ¿vale?, que el material va a estar sufriendo mucho menos que con una sección del tamaño de un espagueti, ¿no?, un milímetro cuadrado, por decir algo, o incluso menos, ¿no?, en función de cuál es la fuerza y de cuál es la sección resultante para resistirla, pues van a aparecer unas tensiones u otras, ¿vale?, entonces, los dos elementos son muy importantes para ver si un determinado material está sufriendo más o está sufriendo menos, va a tener más o menos solicitaciones, ¿vale?, entonces, simplemente que lo sepáis, ¿vale?, se cumple, si veis, aquí, vamos a tener, lo voy a poner aquí en verde, vamos a tener siempre aquí un triángulo, bueno, en verde no se ve, vamos a tener siempre un triángulo rectángulo, ¿vale?, bueno, voy a ver si en azul, sí, un poco más, vamos a tener un triángulo rectángulo, porque aquí vamos a tener siempre un vector llano, y entonces se va a cumplir que la tensión se va a cumplir el teorema de Pitágoras, ¿vale?, y vamos a tener que el módulo de la tensión al cuadrado va a ser igual al módulo de la tensión normal al cuadrado más el módulo de la tensión tangencial al cuadrado, ¿vale?, eso porque forman un triángulo rectángulo, la tensión normal y la tensión tangencial son siempre perpendiculares y son las proyecciones del vector tensión, ¿vale?, sigma, ¿vale?, siempre se va a cumplir eso, y las componentes intrínsecas, componentes intrínsecas, van a ser sigma sub n y tau de la tensión sigma, ¿vale?, que va a estar expresada normalmente en megapascales, a veces lo podréis encontrar en kilopondios por centímetro cuadrado, etcétera, siempre van a ser dimensiones de presión, ¿vale?, porque estamos hablando de que es una sigma es el diferencial de fuerza respecto de omega, siempre, ¿vale?, bien, bueno, ¿de dónde salen, entonces?, ¿de dónde salen esta resultante n, por ejemplo?, pues de la integral, ¿no?, n, lo vamos a ver más adelante, pero será la integral de área de sigma por el diferencial de omega, ¿vale?, de sigma sub x o sigma sub n, si queréis, ¿vale?, sigma sub n, dependiendo de la notación, ya lo veréis. V sub i, pues igual, será la integral de área de la tau sub x y por el diferencial de omega, ¿vale?, ahora veremos qué es lo que es cada cosa, etcétera, ¿vale?, entonces, esta tau, a su vez, pues va a tener unas componentes y y z, ¿vale?, se va a poder subdividir, aunque las componentes intrínsecas son la tensión tangencial y la tensión normal, ¿vale?, la tensión tangencial, a su vez, se puede subdividir en los dos ejes que tenemos de, paralelos al plano de sección, ¿vale?, la x, perdón, la y y la z, ¿vale?, bueno, componentes intrínsecas, sigma sub n y z, componentes intrínsecas, sigma sub n y z, y z y tau, ¿vale?, componentes intrínsecas, sigma sub n y tau, o sea, tensión normal, tensión tangencial, tensión normal, tensión tangencial, tensión normal, tensión tangencial, ¿vale?, repetición, ¿vale?, es tensión normal y tensión tangencial. Bien, pues, cuando en uno de los ejercicios se diga dar las componentes intrínsecas de la tensión en un determinado punto, con este estado de tensión o lo que sea, lo que están pidiendo es la tensión normal y la tensión tangencial, ¿vale?, que no hace falta darla normalmente como vectores, ¿no?, se puede dar normalmente los módulos, ¿vale?, que son tensión, tensión normal, tensión tangencial, ¿vale?, componentes intrínsecas, pues, serán la tensión normal y la tensión tangencial, ¿vale?, bien, bueno, pues, eso sería todo respecto a este concepto, con este concepto, pues, vamos a ser capaces de ver, pues, una serie de propiedades, ¿vale?, aunque es insuficiente, ¿vale?, como buen indicador está, porque hay materias que se comportan muy bien frente a esfuerzos axiles y mal a cortantes y, como se dice, torsores, ¿no?, pero por eso está bien hacer la distinción y hay métodos, como, por ejemplo, el método de cálculo de fallo, que ya os hablaré de Bob Mises, donde tiene en cuenta, pues, más los esfuerzos de tensión tangencial que los esfuerzos de tensión normal, ¿no?, porque al final, pues, estamos en una tensión equivalente a una tensión de comparación, que es la que se llama tensión de comparación de Bob Mises, que, por ejemplo, es la que se utiliza para el fallo del acero, ¿no?, y luego, pues, también hay otros criterios, ¿no?, criterio triaxial de Otosen, ¿no?, por ejemplo, para el fallo del hormigón, hay muchos criterios de fallo y esos criterios de fallo se utilizan, se utilizan, pues, comparándolos con las tensiones normales y tangenciales normalmente en tres direcciones, ¿vale?, en una o... o sea, en las... en cada elemento diferencial de volumen del sólido, pues, en las tres direcciones que tienen, ¿vale?, que ya lo veremos en el próximo concepto. Pues ahora vamos a entrar con un concepto que es muy importante, crucial, lo que es para la elasticidad, así que prestad atención, ¿vale?, bueno, esto ya hablamos al principio de que empezó el estudio de la mecánica racional del siglo XIX y a principios del siglo XIX, pues, había conceptos matemáticos, ¿no?, que hoy nos pueden resultar un poco más familiares con los dispositivos que tenemos, ¿vale?, o sea, para explicarlo un poco, imaginaos que tenemos un determinado sólido, como este de aquí, ¿no?, y en este sólido, ¿vale?, que puede tener la forma que sea, pues, tenemos un determinado medio continuo, ¿vale?, puede ser acero, puede ser hormigón, puede ser lo que sea, ¿vale?, no sé si os habéis fijado en que hay, pues, bueno, cuando os vais a comprar un móvil o lo que sea, pues, miréis la cámara, ¿no?, y aparece un concepto que es, no sé cuántos megapíxeles, ¿no?, y tal, ¿vale?, o sea, megapíxeles es, al final, si uno empieza a ampliar la cámara, ¿no?, o sea, ampliar una foto que he hecho, ¿no?, empiezas a ampliar, 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 al final termina llegando a que la foto se divide en pequeños cuadraditos, ¿no?, en lo que se llama píxeles, ¿no?, pequeños cuadraditos que cuantos más megapíxeles haya, es decir, cuanto más fino sea ese cuadradito, pues mejor definición va a tener la foto, se va a poder ampliar, se va a poder utilizar para más cosas, ¿no?, pues ahí aparece un concepto que no es real del todo, porque al final el material tiene sus limitaciones, es decir, incluso si vas en el acero y lo metes en el microscopio, pues, oye, terminas viendo que hay discontinuidades, que no es homogéneo del todo, que hay, pues, dislocaciones, que hay granos, etc., ¿no?, el hormigón igual, ¿no?, y en la mayor parte de materiales es igual, pero cuando se empezó a estudiar la elasticidad para los materiales, se empezó a acuñar un concepto, porque, claro, antes hemos visto el método de las secciones, ¿no?, yo puedo coger este determinado sólido que he dibujado aquí y le puedo someter a un montón de planos de sección diferentes, ¿no?, yo podría cortarle por este plano de aquí o le podría cortar por este plano de aquí, ¿no?, o le podría cortar, pues, pues, yo qué sé, por este plano de aquí perfectamente, ¿no?, es decir, al final vamos a tener un montón de opciones, ¿no?, de cortar que son, que son, en el fondo son infinitas, ¿vale?, entonces, ¿cómo se puede determinar?, es decir, si yo tengo infinitos planos de sección, es decir, yo puedo coger cualquier sólido y puedo elegir un determinado punto de ese sólido, este, este o este, ¿no?, y voy a poder meterle infinitos planos de sección, ¿no?, a cada uno de ellos, entonces, jo, eso se convierte en una locura de cómo poder caracterizar bien cuál es, en realidad, el estado tensional que tiene un determinado punto dentro de ese sólido, ¿no?, entonces, claro, para poder desarrollar la teoría, pues, lo que empezaron a decir es, venga, vamos a sacarle una foto a ese sólido, pero vamos a sacarle una foto muy especial, con una cámara que tiene infinitos megapíxeles, ¿no?, infinitos megapíxeles quiere decir que, al final, la realidad la vamos a representar con pequeños cubitos, ¿vale?, pequeños cubitos que son esos píxeles de realidad, ¿no?, que, al final, pues, ampliando esos cubitos, pues, lo que vamos a tener es elementos, pues, así, ¿vale?, así, 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 y así, ¿vale? Bueno, pues, estos cubitos, a su vez, pues, van a tener una serie de ejes, ¿no?, aunque las voy a rotar un poco, es para que nos entendamos, ¿vale?, vamos a tener un eje X, vamos a tener un eje Y, y vamos a tener un eje Z, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer en cada una de las caras de sección? Bueno, pues, si os acordáis, vamos a tener en cada una de las caras, vamos a tener unas determinadas tensiones normales, sigma sub NZ, sigma sub NI y sigma sub NX, ¿vale?, y luego vamos a tener las tensiones tangenciales, vamos a tener una tensión tangencial en el eje Z y hacia la dirección Y, una tensión tangencial en el eje Z y hacia la dirección X, una tensión tangencial en el eje Y y hacia la dirección Z, una tensión tangencial en el eje Y y hacia la dirección X, o en el plano de corte perpendicular a Y y hacia la dirección X, ¿vale? Y vamos a tener la tau sub xy y la tau sub xz, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a tener un punto infinitamente pequeño, ¿vale? Porque esto es importante que lo veáis, ¿vale? Estamos hablando de que es un volumen, el volumen que va a tener este sólido va a ser diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. Vamos a tener aquí un diferencial de y de lado, aquí un diferencial de x y aquí un diferencial de z. ¿Vale? Es un cubito, acordaos que os he dicho que la cámara tiene infinitos megapíxeles, entonces es un cubito infinitesimal, ¿vale? Con un diferencial de volumen que es un diferencial de volumen que es el diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, ¿vale? Bien, bueno, pues claro, si lo voy a cortar por tres planos, los esfuerzos internos que tiene que tener ese, o sea, daos cuenta que si yo al final cojo ese dado y lo voy cortando, también las resultantes de los esfuerzos internos tienen que guardar unos equilibrios, ¿vale? Es decir, si yo lo corto primero por este plano de aquí, luego por este plano de aquí y luego por este plano de aquí, hombre, tiene que guardar una relación, ¿no? Entre las tensiones que me están saliendo en cada uno de esos planos, porque si no, pues podría suceder que esté haciendo mal los cálculos y que al final lo que esté diciendo es que, bien, el sólido está en equilibrio, bien, no se mueve ninguna de sus partes, cuando las secciono una a una por un plano, pero ojo, cuando cojo una determinada sección, o sea, una determinada parte que la he obtenido mediante la sección por tres planos, ahí ya estoy diciendo que se están moviendo, ¿no? Porque las resultantes no salen negativas, ¿no? O sea, no salen nulas, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser tampoco, ¿vale? Entonces tiene que guardar una serie de las mismas seis condiciones que habíamos visto antes, ¿vale? Entonces tenemos que la resultante de momentos en el eje x tiene que ser igual a cero, ¿vale? Y eso significa que la tau sub xy por el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z, menos la tau sub zy por diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z y la tau sub y z por el diferencial de z tiene que ser igual a cero, ¿vale? Entonces vamos a ir enfocando un poco qué es lo que estoy poniendo aquí, ¿vale? Tenemos aquí el eje x, ¿vale? Y tenemos tau sub zy, tau sub zy que está aquí, ¿vale? Y tau sub y z que está aquí, ¿vale? Bien, los momentos son fuerzas por el brazo mecánico, ¿vale? Entonces tau sub zy por diferencial de x por diferencial de y, ¿vale? Diferencial de x por diferencial de y, ¿vale? Es esa sección de ahí, ¿vale? La veis, la superior, ¿no? La tapa superior. Eso es diferencial de x por diferencial de y, ¿vale? Entonces tau sub zy por diferencial de x por diferencial de y, estamos hablando de que es la fuerza, ¿vale? La fuerza causada por tau sub zy, ¿vale? ¿Os acordáis? Tau tiene dimensiones de presión, lo multiplicas por la sección, ¿vale? Y ya tienes una fuerza, ¿vale? Una fuerza alineada con el eje y, ¿vale? Es una fuerza alineada con el eje y. ¿Veis la dirección, ¿no? De tau sub zy, que es hacia allá, ¿vale? Bueno, es una fuerza en el eje y. Y por el diferencial de z es su brazo mecánico, ¿vale? Este brazo mecánico, esta distancia entre aquí y aquí, ¿vale? Entonces, esta, esta f sub y por el diferencial de z, ¿vale? Estaríamos hablando que es un momento en el eje x causado por tau sub zy, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa con el otro lado, ¿vale? A ver si quiere. A ver si quiere. Lo voy a quitar todo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bien. Aquí tenemos tau sub z, ¿vale? La identificamos. Tau sub z. Aquí tenemos diferencial de y por diferencial, o sea, diferencial de x por diferencial de z. Diferencial de x por diferencial de z es esto, ¿vale? Es ese área, ¿no? Entonces tau sub z por ese área y luego por su brazo mecánico, ¿vale? Es esta fuerza, f, por su brazo mecánico que es entre esto y esto, ¿vale? Entonces tenemos dos componentes mx, ¿vale? Que están causados por tau sub z y tau sub z y tau sub zx no genera momentos en el eje x. Tau sub ix no genera momentos en el eje x, ¿vale? Las normales que están aplicadas en el centro de gravedad, tienes una normal por aquí y otra normal igual por el otro lado porque tienen que estar en equilibrio, no se pueden desplazar en el eje y. Lo mismo con el eje z, etcétera, ¿vale? Entonces con el eje z y entonces eso significa que las normales se autoanulan, ¿vale? Bien, vamos a ver, vamos a borrar esto, bien. Bueno, pues si seguimos aquí desarrollando nos quedará que esta y esta se van y entonces lo que nos queda es que tau sub z y va a ser igual a tau sub i z, ¿vale? Simplemente para que el elemento, para que el cubito no esté girando, tau sub z y tiene que ser alrededor del eje x, tau sub z y tiene que ser igual a tau sub i z, ¿vale? Lo mismo, sumatorio de momentos en el eje y tiene que ser igual a cero, con lo cual tenemos tau sub z x por diferencial de x diferencial de y diferencial de z menos tau sub i z por diferencial de x diferencial de y diferencial de z tiene que ser igual a cero. Esto con esto se va y lo que nos queda es tau sub z y tiene que ser igual a tau sub i z, perdón, sub x z, perdonad, ¿eh? A esto sub x, vale, tau sub x z, vale, y del sumatorio de momentos en el eje z, igual a cero, nos quedará pues lo mismo, ¿no? Tau sub i x tiene que ser igual a tau sub i x y, ¿vale? Entonces, de las condiciones de giro tenemos que las relaciones que hay entre las tensiones tangenciales simplemente para que se guarde el equilibrio, ¿vale? Esto es lo que se llama teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales de Cauchy, ¿vale? A veces se le llama simplemente teorema de Cauchy, ¿vale? O teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, lo que queráis, ¿vale? Bueno, lo que tenemos también es que las tensiones tampoco puede haber desplazamientos, ¿vale? Es decir, este teorema de reciprocidad lo sacamos de las condiciones de giro, pero también se tienen que verificar, pues, los desplazamientos en el eje x y en el eje z, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, bueno, todas las componentes, ¿vale? Tau sub zi, en sigma normal i, y tau sub xy, en el eje y, luego en el eje x, en el eje y, lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que no se sacan esas relaciones de una forma tan clara, ¿no? Bueno, pues, vale, eso es, si tenemos tres, estas son las relaciones que estarían guardando las tensiones con tres planos de corte que sean perpendiculares a cada uno de los tres planos, ¿no? Que tendríamos aquí, pues, un eje z, aquí un eje, un eje, bueno, lo voy a dibujar aquí. En este caso, bueno, daos cuenta, os he dicho que lo había rotado antes, al principio, ¿no? Pero normalmente en un prisma mecánico lo que tenemos es el eje y, el eje x y el eje z, ¿vale? Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido girarlo un poco para que, para que, para tenerlo bien ordenado, ¿no? En el eje x, el eje y, el eje z, y que se vea tranquilamente, de forma consistente con... Pues, daos cuenta que aquí se desarrollan los conceptos por separado y luego se van juntando, ¿vale? Entonces, tenemos el prisma mecánico con sus ejes, ¿vale? X, Y y Z, y luego cada uno de los elementos internos, ¿vale? Que, si los reordenamos para que nos quede bonito, pues tenemos el eje x, el eje y, y el eje z, pero corresponden los mismos ejes, ¿eh? ¿Vale? Simplemente lo que hacemos es rotarlo, ¿vale? Nada más, ¿vale? Bueno, pues, claro, os he dicho que hay infinitos planos por los que se puede cortar ese, ese, cualquier punto del espacio, ¿no? Entonces, al final, un elemento que tiene un diferencial de volumen, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, es un elemento infinitamente pequeño o un punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre cualquier plano de tensión, cualquier plano por el que yo corte ese punto, y los tres planos en concreto, ¿no? Por los que... Por los que... Los tres planos en concreto, que son justamente los planos perpendiculares a cada uno de los tres ejes coordenados, ¿no? De los ejes cartesianos, ¿no? X y Z, ¿vale? Vale, pues eso lo vamos a poder, lo vamos a poder ver de la siguiente manera. A ver, voy a dibujarlo un poquito para que se vea bien. Vamos a ver si quiere echarme una mano. Vale. Bien. Bueno, pues no me ha dejado mal esta vez. Vale. Vamos a dibujarlo así, así y así, ¿vale? Bueno, pues entonces, aquí tendremos el eje Z, ¿vale? El eje Z, el eje Y y el eje X, ¿vale? Bueno, lo que tenemos en realidad aquí es lo que vamos a ir haciendo. Lo que vamos a ir haciendo es ir viendo que efectivamente nosotros vamos a tener, pues, un primer plano, que es el plano XY, que es este de aquí, ¿vale? Que es como la esquina de atrás a la izquierda, ¿no? Del cubo que acabamos de pintar, ¿vale? De hecho, se podría incluso representar el cubo, ¿vale? Para que lo veáis, ¿no? Aquí simplemente lo voy a hacer un poco así rápido, pues para... Porque lo voy a quitar enseguida para que no moleste al resto de la explicación. Pero para que veáis un poco rápido cuál es la idea, ¿no? La idea es que tenemos un cubo diferencial con su diferencial de Y, su diferencial de Z y su diferencial de X, ¿no? Y ese cubo, pues, hombre, ya hemos hecho las secciones que son perpendiculares a cada uno de los planos de los ejes coordenados. Y ahora los quiero relacionar esos tres, ¿vale? Con el resultado de cualquier plano, ¿no? Es decir, si yo en vez de cerrar este cubo con esos tres planos, lo hago con... O sea, cierro el elemento con un plano en cualquier dirección, pues me tiene que guardar una relación también, ¿vale? Es decir, voy a ser capaz de, con esos planos de corte perpendiculares a cada uno de los planos coordenados, entendiendo cuál es el estado tensional por esos planos de corte, ser capaz de reconstruir el estado tensional a lo largo de cualquier plano alineado en cualquier dirección, ¿vale? Entonces, bueno, borramos ese cubito, ¿vale? Pero ya sabéis, ya habéis visto de dónde viene, ¿no? Que es un poco lo que me interesaba, ¿vale? Y lo que tenemos es ese plano, ¿vale? Ese plano lo que corta es estas líneas que hemos dibujado, que he dibujado aquí, son las trazas del plano o las intersecciones con el plano XY y con el plano ZY, ¿vale? O sea, simplemente es las intersecciones de ese punto de corte, ¿vale? Bueno, bien. Pues bueno, lo que tenemos es que el área, el área de todo este triángulo, de aquí, ¿vale? Este área de aquí, de todo este triángulo, ¿vale? Va a ser diferencial de omega, ¿vale? Diferencial de omega, ¿por qué? Pues porque es un área muy pequeña. Es decir, te daos cuenta que estoy seccionando un cubo elemental, ¿no? Básicamente. Bien. Pues este plano de aquí, que es ese plano de corte, va a tener una determinada normal, ¿no? Va a tener una normal. Y esa normal va a tener, como coordenadas, va a tener un coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ¿vale? Que son los cosenos directores, ¿vale? Va a ser coseno de alfa por I más coseno de beta, ¿vale? Lo podemos poner también así. Coseno de alfa por I más coseno de beta por J más coseno de gamma por K, ¿vale? Se puede expresar de muchas maneras, pero al final tiene sus cosenos directores, ¿vale? Bien. Pues si este de aquí, si este de aquí es, bueno, vamos a poner este de aquí. Bien. ¿Cuál es el área de la proyección, de la proyección, ¿no? Es decir, cada uno de estos cosenos de alfa, coseno de beta, coseno de tal, ¿qué es? Bueno, pues yo tengo aquí un ángulo alfa, ¿vale? Y aquí voy a tener un ángulo beta. Y aquí voy a tener un ángulo así en perpendicular y así gamma, ¿vale? Entonces, son los ángulos que van a formar, esos ángulos alfa, beta, gamma, son los ángulos que van a formar el plano de corte, ¿no? Con cada uno de los planos coordenados, ¿vale? X, X, Y, Z, Y, X, Z, ¿vale? Entonces, simplemente para que veáis un poco cuál es la correspondencia, ¿vale? Entonces, yo tengo que el área de la sección completa es diferencial de omega. Bueno, pues el área de su proyección, ¿no? Sobre este plano, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Este va a ser, lo voy a poner en un color rojo, ese va a ser beta por diferencial de gamma, ¿vale? Beta por diferencial de gamma. Ojo, beta no es el ángulo, ¿vale? Es el coseno de beta. Es una forma de abreviar y de poner coseno de beta, ¿vale? También encontraréis a veces los cosenos directores, los podréis representar como alfa, beta y gamma, ¿vale? O como L, M y N, ¿no? Los vais a encontrar así en la literatura. Los ángulos, pues los pondremos con un circunflejo encima, ¿vale? Para montar el ángulo, ¿vale? Cuando sí nos refiramos a los ángulos, ¿vale? Alfa sombrerito, beta sombrerito y gamma sombrerito, ¿vale? Que lo sepáis. Simplemente para una cuestión de que nos entendamos en adelante, ¿vale? Lo mismo. Bien. Hemos quedado en que esta proyección es beta por diferencial de gamma, no, de omega. De omega, perdonad, ¿eh? Por diferencial de omega, aquí. Esta de aquí, pues va a ser alfa por diferencial de omega. Y esta de aquí va a ser gamma por el diferencial de omega, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar aquí dentro? ¿No? Pues aquí dentro nos vamos a encontrar una serie de tensiones diferentes, ¿no? Vamos a tener aquí, en esta capa de aquí. Luego, no, este no se ve muy bien. A ver, espera un poco. Un lápiz, a ver, un color que se vea razonablemente bien. Creo que es el naranja, a lo mejor. Venga, vamos a poner naranja. O rosa, venga. Rosa. Rosa, mola. Venga, pues entonces vamos aquí al favorito, rosa. Vale, pues tendremos aquí, en esta dirección, la sigma normal en el eje y. Aquí, en el eje x, ¿no? En el paralelo al eje x tendremos la tau sub ix. En el eje z tendremos tau sub iz, ¿vale? Ojo, que eso está en el plano de atrás, ¿vale? En este de aquí. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Esas son las tensiones que aparecían en el cubito, en esa pared, ¿vale? Acordaos, ¿no? En ese cubito diferencial. Bueno, pues aquí tendremos en esta pared de atrás, tendremos también sigma normal en el eje x. Ay, perdón, hacia atrás. Hacia atrás. Aquí tendremos tau sub ix y, tau sub ix y, y hacia abajo tendremos tau sub ix z, ¿vale? Y aquí, aquí finalmente tendremos sigma normal en el eje z, tau sub ix, tau sub ix y tau sub ii. Tau sub ii, ¿vale? Bueno, pues entonces, si tenemos que plantearnos las condiciones de equilibrio, ¿no? Pues ahora podemos desarrollarlas tranquilamente. Tenemos como condiciones de equilibrio, ¿no? El resultante de fuerzas en el eje x, ¿no? Tendríamos sigma sub ix por diferencial de omega, ¿vale? Sigma sub ix por diferencial de omega es, perdonad que esto me ha faltado deciroslo, aquí me va a aparecer, y esta sí que la voy a dibujar en naranja, me va a aparecer una determinada tensión sigma, ¿vale? Y esa tensión sigma va a tener unas coordenadas sigma sub x, sigma sub i, sigma sub z, ¿vale? Entonces, que van a ser las componentes paralelas al eje x, al eje y y al eje z, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cuánto vale la tensión? Ojo, ojo, ¿vale? Que en este caso sí que estamos hablando del plano de la sección este de aquí, ¿vale? ¿Lo veis, no? Estamos hablando de este triángulo, ¿vale? De ese plano de sección, es la tensión en ese plano de sección, ¿vale? Y la estamos relacionando con las tensiones en los tres planos de sección que son perpendiculares a cada uno de los tres ejes coordenados cartesianos, ¿vale? Bueno, pues entonces, entonces, seguimos operando, y lo que nos queda es sigma sub x por el diferencial de sigma, acordaos que el diferencial de sigma es el de toda la sección, ¿vale? Por el diferencial de sigma, va a ser igual a sigma normal en el eje x por alfa por el diferencial de omega, sigma normal en el eje x es esta de aquí, alfa por el diferencial de omega es ese área, ¿vale? Es coseno de alfa por el diferencial de omega. Acordaos que alfa, ¿vale? Es coseno de alfa, es simplemente una abreviación, ¿vale? Nada más, ¿eh? ¿Vale? Bien. Bien, más tau sub ix por beta diferencial de omega más tau sub zx por gamma diferencial de omega, ¿vale? Luego tendremos sigma sub i, va a ser igual, perdón, sigma sub i, va a ser por el diferencial de omega, va a ser igual a sigma, perdón, jodín. A ver, va a ser igual a tau sub ix por alfa por el diferencial de omega, más sigma normal en el eje y por beta por diferencial de omega, más tau sub ix por alfa por el diferencial de omega, más tau sub ix por alfa por el diferencial de omega, más tau sub ix por beta por el diferencial de omega, más sigma normal en el eje z por gamma diferencial de omega. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, pues lo primero que se puede hacer es, si os fijáis, simplificar los diferenciales de omega, ¿no? Simplificamos todos los diferenciales de omega, ¿vale? Diferenciales de omega fuera, ¿vale? Entonces nos queda sigma sub ix, sigma sub i y sigma sub z, será sigma normal en el eje x por alfa, más tau sub ix por beta, más tau sub zx por gamma, ¿vale? Este tachado, ¿vale? Bien, y abajo igual, ¿no? Y abajo igual, entonces tenemos ecuación 1, ¿vale? Que esta sale de que el sumatorio de fuerzas en el eje x es igual a cero, esta de que el sumatorio de fuerzas en el eje y es igual a cero, ¿vale? O sea, hemos hablado antes del teorema de la reciprocidad de las tensiones tangenciales o de Cauchy, que lo obtenemos a partir de las resultantes de los momentos, ¿vale? En cada una de las alistas de ese cubo y ahora estamos viendo cómo, qué consecuencias tiene que la resultante de los desplazamientos se anula también, ¿vale? Teniendo en cuenta cualquier plano de sección que estemos utilizando, ¿vale? Estamos aprovechando las tres ecuaciones del giro para ese teorema de la reciprocidad y las tres ecuaciones de los desplazamientos para relacionar cuáles son las tensiones que hay en cada uno de los planos, de los infinitos planos que pasan por un punto en el espacio, ¿vale? Bueno, pues esto, reordenándolo o poniéndolo, si queréis, de forma matricial, lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿vale? Nos va a quedar sigma sub x, sigma sub i y sigma sub z, que si os acordáis, lo veis, ¿no? Lo veis aquí, ¿vale? Es la tensión que hay en un plano cualquiera por el espacio, ¿vale? Con su determinada normal n, ¿vale? Va a ser igual a, y aquí tenemos, sigma normal x, tau sub i x, tau sub z x, tau sub x y, sigma normal y, tau sub z y, tau sub x z, tau sub i z, sigma normal en el eje z, por, y aquí, alfa, beta y gamma, ¿vale? Normalmente, a este de aquí se le llama vector tensión, ¿vale? Este de aquí. Este de aquí lo podemos llamar tensor de tensiones, tensor de Cochee, matriz de tensiones, ¿vale? Se le puede llamar de esas maneras. Y este de aquí es el vector normal, ¿vale? Entonces, expresándolo por componentes sería esto de aquí, ¿vale? Pero lo podemos expresar de una forma matricial simplemente diciendo que sigma va a ser igual a t, que es el tensor de tensiones, por el vector normal, ¿vale? Como t es una matriz, ¿vale? Pues la ponemos con esa t mayúscula, ¿vale? Pero bueno, en realidad, este es un vector columna, este es otro vector columna, este es el vector columna con las componentes de la tensión alineadas con cada uno de los ejes coordenados, este de aquí es un vector columna con el vector normal con los cosenos directores del plano con el que hemos cortado, ¿vale? Y este de aquí serán las componentes intrínsecas, perdón, olvidados de las componentes intrínsecas, se han mencionado, ¿eh? Las componentes de las tensiones normales y tangenciales en cada uno de los ejes coordenados, ¿vale? En los planos perpendiculares a cada uno de los ejes coordenados, quería decir, ¿vale? Entonces os podéis quedar con esta forma de aquí y con esta forma de aquí, ¿vale? Eso es lo que se llama, esto de aquí es el tensor de tensiones, matriz de tensiones de un determinado punto, ¿no? Entonces eso, ¿qué es lo bueno? Que siempre que yo conozca en el espacio, ¿no? Las direcciones de un determinado plano, de un plano de corte, por cualquier punto del espacio interno de un determinado sólido, conociendo las tensiones en tres planos perpendiculares entre sí, los tres planos coordenados, voy a ser capaz de sacar las tensiones, ¿vale? La relación con las tensiones que va a tener cada uno de los infinitos planos con los que se le puede cortar, ¿vale? Bien, matriz de tensiones, esto de aquí, vector normal o vector del plano o cosenos directores, este de aquí, ¿vale? Alfa, beta, gamma, este de aquí, ¿vale? Vector tensión, este de aquí, ¿vale? Como concepto, ¿vale?